Es todo destino, es todo destino, si dos de los seres se ponen, si dos de los seres se ponen, se ponen en acuerdo aquí en la tierra. Para pedir, en ti en auto, en oración, mi Padre que sana el cielo, tiene el cielo, tiene el cielo. Se lo dará, se lo dará. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, ahí estoy yo. En medio de los, en medio de los. Es todo destino, es todo destino. Es todo destino, es todo destino. Es todo destino, es todo destino. Es todo destino. Es todo destino.